No, sin dolor no hay ganado, todo cuesta un valor por el cual hay que luchar A pesar de tropezar, de qué importaría ganar, si fue tan fácil llegar a la meta y al final, qué más habrá Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez Porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel Pero Dios no nos dejará permanecer allá, más tiempo de que podamos soportar No quieres tener dificultad, pero a veces servirá para despertar el dolor que dentro hay Y salir de la comodidad que te aferra a ese lugar Y a la meta con firmeza avanzar Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez Porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel Pero Dios no nos dejará permanecer allá, más tiempo de que podamos soportar Yo no te espero tener dificultad, pero muchas veces hay que singular